Tecnología de la muerte. Ejecuciones. Algunas de las técnicas de ejecución más utilizadas en la historia. La lapiración o apedreamiento. Siendo una de las técnicas de ejecución más antiguas, los ejecutores lanzaban piedras contra él o la condenada hasta ocasionarle la muerte o dejarla moribunda. Aún hoy en día, se han realizado lapiraciones de manera, tanto legal como ilegal, pero teniendo fuertes connotaciones religiosas y culturales dentro de una interpretación arcaica del Islam. Actualmente, desde 1999, en 12 de los 19 estados de mayoría musulmana del norte de Nigeria, es legal utilizar la lapidación como pena de muerte comúnmente por adulterio. Recientemente en Irán, se incluía el procedimiento de la lapidación dentro del código penal, anotando el tipo de piedras apropiadas para utilizarse y que los hombres deberían ser enterrados hasta la cintura y las mujeres, por otra parte, hasta el pecho, para luego ser lapidados. Sin embargo, desde 2002, se ordenó la suspensión temporal de este método de castigo y ejecución dentro del marco de la legalidad. No ocurre así en todos los países musulmanes. En Afganistán, incluso ya después del segundo milenio después de Cristo, mujeres han sido lapidadas públicamente después de que un tribunal islamista las condenara. La lapidación moderna es la pena de muerte más sexista y ligada específicamente al adulterio. La crucifixión. El más notorio e influyente en la historia de los condenados a muerte fue Jesús de Nazaret. Su condena a ser crucificado en tiempos del imperio romano es tal vez una de las ejecuciones más representadas por el arte y de una importancia monumental a nivel de creencias y en lo religioso. La crucifixión era una de las formas de ejecución utilizadas en la antigua Roma, en donde el condenado, clavado o atado a una cruz, moría lentamente por asfixia y agotamiento. La muerte en la hoguera. La muerte por combustión es también una de las condenas a muerte más antiguas. Los romanos la utilizaron contra cautivos de tribus bárbaras. Es también una de las condenas ligadas a lo religioso desde la Edad Media hasta la Moderna. Esta vez, aunque no exclusivamente, al cristianismo católico y la Santa Inquisición por delitos como la herejía y brujería. Por otra parte, se utilizó también por delitos políticos, como la traición. Más recientemente, fue utilizada por tribus nativas norteamericanas entre los siglos XVII y XIX. Se asaba a fuego lento a miembros de tribus enemigas o colonos blancos. La decapitación. La decapitación por hacha o espada fue muy utilizada en el Medioevo. Y se trataba de una muerte rápida, siempre que se contara con un verdugo hábil. Son conocidas las historias en que, por falta de un manejo experto, la ejecución se prolongaba con varios intentos de cortar la cabeza del condenado, escenas grotescas y agonías largas. En Francia, en el siglo XVIII, se buscó un método de decapitación más confiable. Es cuando nace la guillotina. Sin embargo, en Alemania, Holanda, Nápoles, Inglaterra y Escocia ya se habían usado ya máquinas que cumplían la misma función. El garrote. En principio, se trataba de una cuerda que se apretaba con un palo, o en otras palabras, se agarrotaba, provocando un ahogamiento, hasta la muerte. Luego se utilizó un collar metálico que, apretando el cuello, producía la muerte por el hundimiento de las vértebras cervicales. Principalmente utilizada ya en la Edad Moderna, en España, y en consecuencia en países latinoamericanos, el emperador Atahualpa sufrió este tipo de ejecución en 1533. La horca. Seguramente el método de impartir muerte más utilizado a lo largo de los siglos, el estrangulamiento, estaba presente en la antigüedad desde tiempos bíblicos. Ya en la Edad Moderna, fue método de ejecución predilecto hasta el siglo XIX, pero también utilizado en menor proporción en el siglo XX. En 1946 fueron condenados a la horca los criminales nazis juzgados en los juicios de Nuremberg. Un par de años más tarde también fueron ahorcados altos cargos nipones acusados de crímenes contra la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. La electrocución. Silla eléctrica. Thomas Edison, con la invención de la bombilla, y su aporte en el desarrollo y uso de la electricidad, hizo parte de este invento de ejecución. En Estados Unidos se buscaba un sistema de ejecución más eficiente que la horca al tiempo que se libraba una batalla entre Thomas Edison y George Westinghouse por la electricidad comercial a finales del siglo XIX. La silla eléctrica se mostró como uno de los posibles usos de la electricidad. El estado de Nueva York aprobó en 1889 a la silla eléctrica de corriente alterna como nuevo sistema de ejecución. Sin embargo, en un principio no se mostró tan eficiente. Varias situaciones se presentaron en las que las víctimas no murieron, sufriendo una agonía por la infructuosa descarga y teniendo que ser sometidas a descargas eléctricas adicionales. William Kemmler fue el primer ejecutado con la silla eléctrica en la prisión de Auburn el 6 de agosto de 1890. Y Martha Place fue la primera mujer ejecutada por este medio en la prisión de Zin Zin el 20 de marzo de 1899. La inyección letal es el último de los mecanismos de ejecución utilizados en la modernidad. Aprobado en los Estados Unidos de América, específicamente en Oklahoma y Texas en 1977. Charles Brax, en el estado de Texas, en el año de 1982, fue quien inauguró con su ejecución este procedimiento que decían no producía dolor. Actualmente hay un debate sobre este tema. Pero Estados Unidos no es el único país que lo emplea. En China, Guatemala, Filipinas y Tailandia también está presente como método de ejecución. Sus antecedentes son los experimentos y ejecuciones que la Alemania nazi realizaba con inyecciones de mezclas químicas en campos de concentración y exterminio en la Europa de mediados del siglo XX.